Buenas noches, soy Alejandro Moreno Lauterio, representante de Inmovilidad Canoras. La presa es de regulación y control de avenidas, protegiendo contra inundaciones al Valle del Mayo, con cortina de 232 metros de longitud, altura de 78 metros, un dique con longitud de 1.050 metros y altura de 33 metros. Obra de excedencia, de descarga de fondo y base de ahorrar. Estamos participando en el premio Obra CEMEX porque es una obra donde el principal material fue el concreto. Se utilizaron 687.500 metros cúbicos de concreto compactado con rodillo y concreto convencional, suministrado por CEMEX. Este reconocimiento es una satisfacción para la empresa por poder estar a nivel de competencia nacional en construcción. Gracias. 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 Gracias.